Hola, ¿cómo están amigos? Aquí, curioseando con los números, pues me encontré una curiosidad. Cuando tenemos potencia de dos cifras, hay una curiosidad bien interesante. Imagínense que tienen el 44 al cuadrado. Toman el 4 y lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 1 y por 2. 4 al cuadrado pues da 16. Por 1 da 16 y por 2 da 32. ¿Y cómo armo la respuesta? Tomo estos valores y me regreso. Y colocando una sola cifra en cada casilla y lo que sobre se lleva a la siguiente. Vean lo curioso. Si tomo este 16, pongo el 6 y llevo 1. Luego uso el 32. 32 más 1 que llevo da 33. Pongo el 3 y llevo 3. Luego me regreso, uso el 16. Y a ese 16 le sumo el 3. 16 más 3, pues nos va a dar 19. Y tenemos 1936 la respuesta. Se puede hacer con cualquier número de dos cifras iguales. Una curiosidad que espero que les guste. Nos vemos en un próximo ejercicio.